Con la apertura del clúster científico y tecnológico Biomimic, Veracruz se posiciona como un polo de desarrollo de vanguardia a nivel internacional, aseveró el gobernador Javier Duarte de Ochoa durante la inauguración de esta importante obra. La apertura del clúster científico y tecnológico Biomimic representa la inversión más grande en infraestructura científica y tecnológica que jamás se haya hecho en alguna entidad federativa. En presencia del director general del CONACYT, Enrique Cabrero Mendoza, el ejecutivo estatal detalló que a partir de Biomimic en Veracruz converjarán 14 instituciones mexicanas para trabajar en equipo y enfocarse en la atención de diferentes desafíos. De esta manera, recalcó, se potencia la capacidad de la entidad y el país para generar ciencia y tecnología de frontera al más alto nivel internacional, detonando al mismo tiempo el interés por la ciencia en todo México. Aquí, que el trabajo coordinado en materia de ciencia y tecnología ha detonado innumerables programas de apoyo a comunidades y generando soluciones a programas de gran impacto, como la contaminación del agua, deslaves, estabilización de las dunas. La creación del Instituto Veracruzano de Innovación y Patentamiento será de particular relevancia en un contexto donde las patentes, la vinculación y los desarrollos tecnológicos impulsan a una economía basada en el conocimiento. Esta colaboración da muestra de cómo el trabajo de investigación pasa a la vida diaria para el beneficio de miles de familias. Aseveró que es momento de apostarle juntos a la transformación de México, sustentada en el conocimiento científico y tecnológico.